Pero muchas cosas así que quédense con nosotros porque acá vamos a arrancar hasta la una y media llevándole lo mejor en las noticias. Vamos a arrancar hablando acerca de la primera división del fútbol profesional que este fin de semana se viene muchísima acción con la jornada número seis del torneo de apertura dos mil dieciocho. Con el partido entre el equipo del Pasaquina y Jocoro. Jocoro recibe en tierra de fuego a un equipo del Pasaquina que siempre complica a sus rivales. Un equipo de Jocoro que recordemos que es el equipo revelación del torneo ya que es el equipo Benjamín pero lo ha hecho también que actualmente se encuentra en la segunda posición de la tabla. Es uno de los tres invictos solamente abajo del Santa Tecla que es el líder después le sigue Jocoro en una segunda posición y abajo se encuentra el Alianza FC que todavía no ha visto derrota pero sigue sumando puntos. Vamos a ver qué es lo que sucede con este equipo del Jocoro que ha venido haciendo muy bien las cosas que le frenó mucho también lo que pudo haber hecho equipos como el Alianza mismo que recordemos que empató ante el equipo del Jocoro y que ya ha mostrado el equipo Benjamín que es uno de los equipos a respetar que no ha llegado solamente a esto de prueba y error sino que simple y sencillamente están demostrando por qué son el nuevo equipo de primera división. Buena prueba esta para Jocoro recordemos que están invictos Zuli es uno de los tres invictos junto a Alianza y junto a Santa Tecla pero bien vamos a hablar de otro de los partidos también que se va a jugar este día. Ya estamos digo el día sábado estamos hablando de bueno me parece y esto es tómenlo como una opinión muy personal los dos partidos más interesantes se juegan sábado en la noche FAS con todo el respeto de Águila y demás pero FAS Firpo veamos cómo le va al equipo Pampero ante un FAS que tiene que ir a buscar la remontada en Panamá el martes. Por lo tanto el equipo Tigrío si juega sábado tendrá para reponerse del partido ante Firpo domingo y el lunes agarran el avión para irse a Panamá llegan reconocen la cancha y el martes juegan contra Rave Unido una serie que está digámoslo en comillas remontable porque solo perdieron por uno de diferencia. El caso del Firpo es otro el equipo Pampero busca su segunda victoria del torneo se lo ha ganado una vez fue en el Cuscatlán que les está sirviendo de sede también a ellos en este en este torneo por lo tanto creo que vamos a tener un duelo bien interesante donde Firpo buscará sacar provecho de las rotaciones que tendrá que introducir obligadamente FAS para dar reposo a los jugadores que van a ir a Panamá. Veremos si saca ventaja de esto Firpo y buen partido esto es la noche del día sábado a las 7 en el estadio Cuscatlán. Y a la misma hora pero en el estadio Jorge Suárez Landaverde el Isidro Metapan recibe a nada más y nada menos que la Alianza FC uno de los encuentros atractivos que nos prepara esta jornada número 6 del torneo de apertura 2018. Recordemos que el Isidro Metapan es un equipo que todavía no ha encontrado la contundencia en lo que va del torneo y a pesar de muchos cambios que van desde el plantel hasta el cuerpo técnico con su nueva estratega la verdad es que el equipo del Isidro Metapan todavía no ha llegado a esa regularidad buscada y por eso todavía no se encuentra una contundencia por parte de los caleros. Frente a ellos tienen a un equipo albo que viene de ganar al igual por cierto que el equipo del Isidro Metapan. En la Alianza viene de conocer su primera victoria y esto los hace llegar un poco incentivados a este próximo choque para iniciar una racha de buenos resultados y mantenerse siempre en sus aspiraciones de estar peleando las primeras posiciones. Porque recordemos que él es uno es el equipo que está defendiendo el título el equipo del Alianza FC. Bueno, dos jugadores de la Alianza después de ese partido tendrán que partir a selección nacional domingo para atender la convocatoria del profesor Carlos de los Cobos. Estamos hablando de Óscar Serén y Gerber Sosa. Vámonos a platicar de Audaz y Águila, equipos que también tienen seleccionados que van a estar con el profesor de los Cobos a partir de la noche del domingo 26 de agosto hasta el miércoles 29 cuando regresen a sus equipos. No es la convocatoria definitiva de jugadores para jugar contra Brasil y Monserrat, pero que puede ser una muy importante para que los tomen cuenta cuando dé la nómina final. El partido entre Audaz y Águila se va a jugar en el estadio Juan Francisco Barraza el domingo a las 3 de la tarde. El local es el Audaz, para que no se va a confundir porque ahí se juega el Águila. El Barraza sí, pero no es local Águila. Este partido es una visita de Águila en el calendario, pero es una visita que es como un bono porque es como que tuviera un partido más de local el Águila. Porque a pesar de que juega como visitante, el Audaz optó por utilizar el Barraza como sede para este duelo por los trabajos que se están realizando en el estadio Vicentino, como parte del programa de remodelación de escenarios deportivos impulsado por el gobierno de El Salvador, con el apoyo del Instituto Nacional de los Deportes y diversas municipalidades, proyecto en el que se ha incluido el estadio del Audaz. Así que buen partido este, 3 de la tarde en el estadio Barraza, Audaz recibe al Águila. Y el municipal limeño también a las 3 de la tarde va a recibir a un irregular Sonsonate FC. ¿Por qué digo que es irregular? Porque si bien es cierto, el equipo cocotero ya conoció los sabores de la victoria, esto no hizo que el equipo de Sonsonate lograra tener esa contundencia y regularidad en lo que va del torneo. El equipo cocotero quería cambiar la cara totalmente la que dio en el torneo pasado y dar una mejora en este torneo de apertura 2018. Sin embargo, eso no ha ocurrido y el equipo de Sonsonate FC todavía está con ese mal sabor de boca de no llenar a sus aficionados las expectativas suficientes para lograr contundencia dentro del torneo. Ahora se va a enfrentar a un equipo de municipal limeño que recordemos que en el Ramón Flores Berríos es un equipo fuerte por esto de los factores climáticos. Y el Sonsonate, si bien es cierto, en Sonsonate hace un poco de calor, no se puede comparar con el estadio Ramón Flores Berríos, casa de municipal limeño, por lo que el Sonsonate va a tener que hacer un sobreesfuerzo para poder lograr una victoria frente a municipal limeño que logre ascenderlos también en la tabla de posiciones. El último partido en jugarse este fin de semana será el que protagoniza en Santa Tecla, el actual líder invicto del torneo contra los duros del norte, los alacranes del Chalatenango. Este partido se va a disputar en el estadio atlético Las Delicias y como suele ser costumbre, cuando el equipo de Santa Tecla juega de local, lo hace a esa hora, los días domingos a las 4 de la tarde. El Chalatenango que llegará también a buscar, ah bueno, ahí está uno de los convocados, miren Rodrigo Rivera, inconfundible. El ex alianza es uno de los que estará con selección nacional, también terminando el partido en Las Delicias, hará maletas y partirá a la Federación de Fútbol, al albergue del futbolista. Los de Chalatenango llegan con la motivación de los resultados recientes, conocedores de que ya saben ganar, de que pueden ganar y el Nino Piazzi, el técnico a quien vemos en pantalla, pues tratará de hacer, bueno no, este aquí es Santa Tecla, a Gerson Mayen vemos en pantalla, tratará de llegar a sacar algo importante a Las Delicias. Siempre está en juego el invicto de Santa Tecla en este estadio, recordemos. Y recordemos que los invictos suelen caer a veces con los rivales menos pensados. Uno piensa que tal vez hay necesidad de que llegue una alianza, un águila, un faz, a quitarle el invicto al Tecla y termina siendo un Chalatenango, un limeño, un pasaquín a quien pueda dar la campanada. Así que mucho cuidado Santa Tecla, que Chalatenango llega motivado y puede ser que llegue con toda la intención de buscar dar la campanada de la jornada. Vaya que este sería el resultado más sorpresivo de cualquiera que pudiera darse, si acaso el Chalatenango lograra sacar los tres puntos del Atlético Las Delicias. Partido para las cuatro de la tarde este domingo. Ahí está el calendario completo. ¿Y por qué digo el más sorpresivo? Porque cualquier otro resultado, vean ustedes, ahí los tienen en pantalla, los partidos que se vienen para este día, digo, día sábado, no son... ¿Qué pasa si Jocoro le gana a Pasaquina o Pasaquina? Jocoro no pasa nada, no hay sorpresa. O si Faz le gana a Firpo o Firpo a Faz, no hay sorpresa. Si Metapan le gana a la alianza o alianza a Metapan tampoco, ni tampoco en el Audaz Águila ni en el limeño Sonsonate. Donde sí sería sorpresivo es que Chalatenango le gane a Santa Tecla porque Santa Tecla está líder, está invicto y tiene más de un año de no perder en Las Delicias. Así que por ahí puede venir la campanada de la jornada. Vamos a ver qué sucede en esta fecha 6.